Vamos a un Vulcan para terminar bien Vamos con Vulcan Pero con la skin del chef Desean que un Couglin hace que se muestre A un Couglin no querían Bueno, vamos con... ¡Un Vulcan contra Vulcan! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es hora De, 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 de El duelo a muerte con cuchillos Esto le hace más divertido No, no le hace divertido porque el primero que pierda El Erly está muerto Porque le va a hacer un snowball Que no veas Bueno, Vulcan versus Vulcan, amigos míos Ya estaría Ya estaríamos Venga No sé Hay que hacer esto Muy bien Muy, muy, muy bien El meme de Spiderman Sí, sí, sí Ay, nosotros tenemos ese meme Sí Nos tomamos una foto igual y estamos así Porque estamos vestidos igual Es muy gracioso Cuánto contento en esto Tiene 7 segundos Vale Pues Yo creo que Ah, él tiene, él tiene Bueno, no tiene tanto sustain de vida Ah, fuck Vale Ahí se llevó Se llevó un rico Un rico die Ahí también se lo llevó rico ¿Esos son albóndigas? Sí, él mío lanza albóndigas Y también tiene una riquísima pizza Velo O sea, soy mucho mejor en todo aspecto Por el simple hecho de ser italiano Es más, debería de estar jugando así Uh, le doy Venga, 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 bola Ah Casi Estuvo a nada Sí Maldito Estuvo a nada Y me estoy quedando sin mana Y él tiene más pociones de mana Vale, creo que se va a vaquear, eh, el señor ¿Se va a vaquear o va por su blue? Que lo veo más coherente, creo Vale Yo creo que me voy a tirar aquí un Una de estas Uy, no, espera Si me voy a tirar una de estas Voy a poner una torreta y me largo Porque no me apetece quedarme Me va a hacer mierda si me quedo Ok A ver Esto Yo creo que una de estas Y una poción más Let's go Memes Vale, vamos con nuestro blue Que es muy necesario hacerselo Lo que sale volando se supone que son espaguetis ¿Lo que sale de qué? Volando son espaguetis Si Eso es parte de la skin Él trae la normal Que pues Es de fuego Y traigo esta que pues Es un nene Eh, ojo Casi me la aplica, eh Casi me la aplica el señor No es consciente De mis habilidades, eh Me largo porque el señor está muy agresivo Sinceramente No me apetece quedarme aquí Y aparte necesito esta cosa Y ya No me alcancé para botas Después de las botas Rusa Gengis Está bien, yo te creo No sé quién lo puso Creo que lo puso Robert Yo le creo a Robert La última vez que lo hizo Funciona La última vez que le hice caso Funciona Sí, sí, fue Robert Yo le creo a Robert Yo confío mi vida en Robert Creo que son arbóndigas de carne Sí, son arbóndigas de carne Orofus Te acabo de dar follow No me decepciones Sí, nada aprecio Está bien, gente Tranquilidad Ah, hijo de su puta madre Sigue ahí, eh El señor Bueno Ahí sigue, ahí sigue Adiós Soy buenísimo Es que soy la polla Tonichan es la pena polla Larguémonos Bueno De momento ya vamos Ganando Eso ya es ganancia Que vayamos Con la primera kill Se viene el snowball Ah, me está copiando mi vídeo Qué cerdo Que se consiga la suya Va, quería ver si No hubo suerte O sea, él puede ver Qué pasos te pone Este sí Si presionas este botón Yo también puedo ver Lo que se pone Pues para reglas del juego No es No sé No me convence Es como jugar actividades Pero querían que jugabas Estas haciendo Y que vas a hacer No, no Uy, casi Es como jugar Magic Con la mano abajo Ah, qué hijo de su madre Sí me dio Es como jugar, ¿qué? Magic Pero con la mano abajo Sí lo ha hecho Pero No es lo correcto Hijo de su madre Me llegó a dar Qué mal, qué mal Ahí perdimos la ventaja Ahí ya tenemos Una buena ventaja Amigos míos Y se hizo mi blue Por si fuera poco, ¿verdad? Sí, a huevo se lo hizo Vaya señor macerdo Es de los que nos respeta Los blues Vale Uy, está sin defensa Ah, vale No, no Ni era necesario Ese X Pero bueno Ah, ¿en serio Me cancelan esto? Dale, dale, dale Ay, qué cagado Qué cagadito Qué señor más cagadito Qué señor más cagado Sinceramente Vaya suerte Vale Vale, larguemos A ver Cosas que necesitamos Amigos míos Necesitamos Aquí Uf, aquí sí que lo sé Igual y me conozco Un shell Me voy a comprar un shell Creo yo Y aquí Yo creo que vamos a necesitar Un anti-healing Riquísimo Porque él tiene un undoing Nosotros Yo por eso no me lo compré Porque como se compra anti-healing Uf, vamos a sufrir ahorita Me imagino que esto es anti-healing Ahorita Vaya cagada Vaya cagada Es que él Si me está dando las habilidades Es un señor con mucha suerte Vale, ahí le demos una What, cómo no Le torreta, en serio Vale Vale Una de afrí Una gratis Madre mía Esto es muy intenso Ahora mismo ¿Le doy? Vale Ok No sé qué piensa hacer el señor Igual hice baquea No Está subiendo la vida, ¿no? ¿Está qué? ¿Se está subiendo su vida? Sí, porque Tiene robo de vida Cuando hace daño O a cualquier cosa Les va robando vida Yo también tengo eso Ahorita Ahorita No tiene maná No tiene maná El señor No tiene pero nada de maná No tiene maná Va Hay que aprovechar Y vamos por el red Esa línea de minions Va a hacer un poco de daño A la torre Pero ese red lo necesitamos Pero ese red lo necesitamos Y necesitamos penetración Porque como yo Tiene defensa Vámonos Vámonos Ok ¿Qué es lo que tienes detrás? ¿Quién? ¿Yo? No sé No sé ¿A qué te refieres exactamente? Descríbelo Si te refieres a esta cosa de aquí Es la loli Es una cosa Es una cosa Una chimenea de orden El dios huele en su cámara Ah, el dios Esto Me imagino que es Es como una Es como un horno ¿No? De estos de ladrillos Sí Porque pues Si hace pizzas Tiene sentido para mí Este señor Qué pedo Terminé el juego Deja que a dios Termine con el hambre mundial Sí Sí, me salió en otra vez Terminé este juego Pero el juego continuaba Solo Ya estaba completado Podía seguir por Pues no más Pero sí se acabó Vale Me está haciendo mucho daño ¿Qué trae? Ah, trae penetración El cabrón Pero penetración tocha El señor Ojo Yo creo que Vamos a vaquear Y nos vamos a ir A comprar algo Porque Esto no es posible Me tengo que vaquear Necesito Comprar más daño Vale Necesito más Más penetración Y creo que Me voy a comprar también Penetración tocha Porque tiene bastante defensa Bueno No tanta Igual Igual no era necesaria Tanta Tanta penetración Pero Nunca está de más Yo creo que Voy a dejar la torreta Haciéndose el red Ah, no es más Ya salió Uy Quedó mal Va Ojo ¿Dónde está? Y pon la pizza Quiero el deno final Para comprar Esa es la factor Gracias Es que en serio Uf Vale Le saltó el Ah, no Tiene bastante defensa mágica Bueno, estamos bien Vamos a comprar Nos obsidian Creo Vamos a Piquear un poquito Su torre Unos Unos cuantos golpes De afrí No está mal Y voy a ver Si está azul Ah, sí Se lo intentó robar Ojo No llegó Por supuesto Él no respetó Mi blue Que conste Que conste Que él no lo había Respetado Va Va, va, va Ahí se metió Unos de gratis Ahí se metió Otro más de gratis Ahí se metió Ahí se metió Ahí se metió Ahí se metió Varios Espate, espate Espate, espate Oh, fuck Casi Casi, eh Casi Bueno, esta torre cae ya Su torre cae ¿O no? Espérate, ojo Porque igual y no El señor se resiste Quiere defender su torre Hasta el final Pero no va a poder O sea, no podés Chaval Uh Casi, eh Casi O sea, le llegaba a meter otra Así, se moría Oh, que siga ahí Yo no me fío Ni un pelo Sigue, ahí estoy segurísimo Vale, a ver si me largo Me tengo que apurar Porque sale el red ya Voy a vender esto Y Uff No sé qué más comprar Me tengo que correr Porque si no aparece el red Pero de mi siguiente ítem No sé qué comprarme Amigos míos Igual me compro Ralentización Yo creo que Ralentización Va a estar bien Contra este don Ojo, vale, vale No se ha enterado Que está el red Voy a poner esta cosa Se lo hace Mi torreta Se lo hace Todo en automático Va Uy, ojo ¿Qué es la loli? Soy yo ¿Qué es una loli? ¿La chaty? ¿Qué es chaty? ¿La qué? Chati Ni idea Un momento Aguantame Está poniendo roños El señor ¿Será que un cochino slow? Sí Me va a hacer Cochinísimo slow Amigos míos Ah, sí Ya vi que sí son los Robert Bueno Es el Robert Y el otro es Robert No sé Bueno El señor No quiere vaciar El señor Local no sabes Que está quedando sin mano Adiós No quiso vaciar Yo quería que fuera por las buenas Pero no quería vaciar Me voy a apurar Y voy a ir directo al Cell power ¿Dónde está esto? Vale Tengo que ir a Minotauro Minotauro amigos Minotauro ya Correr, 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 Paqueo, me voy a comprar bien mis cositas. ¿De qué te sirve matar al Minotaur? Ahorita te muestro. Primero, tengo este buffo que me da regeneración de mi vida y de mana. Cada segundo. Y no sé si ve su fénix acá, en rojo. Eso significa que está desactivado, no ataca. O sea que puedo entrar a destruirlo. Nunca había visto ese mapa de ahí. Es que ahí es donde me tapa el micrófono. ¿Sólo puedes ganar por kits? No, en este modo solo puedo ganar si mato a su titán. No hay otra forma de ganar en este modo. ¿Y de qué sirven las pichas? Pues de que te dan más oro para comprar cosas, lo cual te pone en ventaja. Te da tiempo para que puedas destruir su fénix. ¿Qué es lo que ahora mismo estoy haciendo? O sea, yo te tengo que aprovechar para pegarle a su fénix. Cuando destruyes el fénix, salen minions de fuego que son más poderosos. ¿Y por cuánto tiempo se ofrece así? Por 60 segundos. Y ya se me pasaron mis 60 segundos ahora mismo. O sea, yo te voy a comprar un granos para tener las esquís como un quema. O sea, no te metas para más placer. Ah, casi. Ah, casi, joder. Es que... Igual si me compro el... No sé, es que no sé si Cronos Pendant sea lo mejor. Ahora mismo. No te voy a mentir, me gustaría un Cronos Pendant. Pero siento que... Ahora mismo siento que tengo suficiente control sobre él. Ahorita no sé qué se va a comprar. Ya después veremos. Es que torre fénix y titán. Toma ya. Ahí lo llevas. Toma ya. Ah, f***. Ah, f***. La build está bien. Y otra persona dice Cronos y vendele las botas para que no te pases del límite. Cambia las botas por las de penetración y cambias del slow por el Cronos. Te irá mejor. Ok, lo puedo intentar. Ah, tiró para limpiar minutos, pero no limpió bien, eh. El fénix se va recuperando poco a poco, el fénix. Que no me paso, eh. De cooldown ahora mismo. Ojo. Vale, el señor gastó ulti. Bueno, voy a intentar con Cronos, amigos míos. Vamos allá. Power. Usa los cálices, por favor. Esto es mi especialidad. Lo estoy usando. ¿Ves? Ese vato también sabe cómo hacer un Vulcan asqueroso. Con el slow le mete más fácil la ulti. Tiene 30% de CD. Está bastante bien. Ah, sí, es que tengo la poción. Cierto, cierto. Cierto, Cronos. Pero claro, ahora me mete con las habilidades más, más daño. No, gente, me va a matar. Puta madre. Yo creo que no, eh. No me gusta el cooldown, amigos míos. Me gustaba más mi... Mi slow, sinceramente. Me va a destruir Fénix ahora, creo. Ah, qué mamadas. Me va a destruir Fénix. ¿Qué me da a mí? Porque tiene toda la puta línea. Y veinte segundos, casi. ¡Ay, qué estupidez! Te lo juro. Me gustaba el slow. No sé para qué le hiciste caso a ustedes, amigos míos. Además, me daba más resistencia, creo yo. Mamadas. Mamadas. Simplemente eso, amigos míos. Putas mamadas. Ahora, ¿cómo va a limpiar? No tengo ni puta idea. Porque si ahorita me está costando, imagínate tú después. Vamos. Puta madre. Puta madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, creo que están muertos! Los minions de fuego. Claro. ¿Qué mató? Me mató el Phoenix, por si fuera poco. El Phoenix fue lo que me mató, amigos míos. Bueno, creo que no llegan, ¿eh? Porque mis minions los detienen. Creo que... Por suerte, creo. ¡Qué putada! ¡Qué putada, eh! ¡Vaya putada! Voy a comprar la poción de cooldown y vámonos. Ahora, cosas a tener en consideración. El backdoor, amigos míos. Algo muy importante que debo considerar es el fucking backdoor. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué precio de mi Phoenix, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estamos dentro del juego otra vez! ¡Eso está cool! ¡Eso está cool! ¡Ojo! Ojo, ¿eh? Ay, hijo de su puta madre Me está funcionando a mí, ¿eh? No, puta madre Puta madre Creo que se lo va a hacer él, ¿eh? Vale, no se lo hizo él No lo hice yo Por suerte Me largo, ¿eh? ¡Uh! Casi Casi, 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 casi ¡Sí! ¡A huevo! Somos la polla, amigos míos Es que, es que, es que Qué puta, qué puta buena, amigos Qué putísimo bueno Qué putísimo bueno Ya estaría, ¿eh? Ya estaría A finiciar esto Go Let's go A huevo Y ya estaría Y ya estaría, gente Como un puto amo Como un puto amo Oito, ahorita ya finició, ya finició Hay gente, ya finició, tranquilos, calma Ya voy, ya voy, ya voy Nada más, para estar ahí a tope Es que voy a entrar directo con ulti Se cambió algo en la build, eh Creo yo Si es que ya está hecho Pero si es que ya está hecho, tú Buenísimo O sea, el de la pizza, no Bueno, vamos a utilizar el del número uno Porque soy el número uno, amigos míos Vaya pedazo de jugada que hicimos Ese vulcano se llama Noob Master 69 por alguna razón No, no, no Bueno, pues la loli ya se durmió, amigos míos Al igual que este señor, ya lo mandamos a dormir Jeje, 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 no sé ni qué dijiste, pero jeje Me pusieron en platino no sé qué Ala, buenísima partida De 10 Se sufrió Pero la ganamos 34 minutos, madre mía Ya estaría, gente Muchas más gracias por haber quedado tan tarde ¿Esto? ¿Esto? No, no Pero la ganamos